Chicos, feliz año. Quería desearles para todos ustedes. Ustedes son unas personas maravillosas que siempre han estado aquí y la hemos pasado en grande con todas estas experiencias y maravillosas aventuras de Candy y Candy. La noche más especial del año bien merece una bonita felicitación para toda la gente que siempre está a tu lado. Espero que estas lindas frases te inspiren. Si la vida te da mil razones para llorar, demuéstrale que tienes mil para soñar. Haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad en el nuevo año. Les deseo mucha prosperidad, año nuevo, vida nueva, lo pasado pisado, lo bueno guardado y lo malo olvidado. Deseo que el nuevo año te traiga mucha felicidad, salud y buena suerte. ¡Y feliz año nuevo! Les desea su gran amigo Staymar. Y aquí traeré un nuevo episodio de Candy Candy y disfrutaremos de estas grandes aventuras. Besos mis amigos y abrazos. Y aquí vamos. ¡Feliz año! Deuda saldada capítulo 8. Sábado 20 de octubre de 1918. 9pm. Damas y caballeros, para cerrar con broche de oro esta magnífica noche el gran ilusionista Gerald y su espectáculo. El escenario se encontraba a oscuras. Todos guardaron silencio y una tenue luz iluminó el rostro perfecto de Gerald. El suave viento de un ventilador movía seductoramente sus cabellos negros. Tomó unos cables y al juntarlos saltaron chispas, lo cual impresionó al público. Esto hizo que una gran sierra montada en una estructura muy alta empezara a girar rápidamente. Gerald soltó los cables, trepó por la estructura y con martillo golpeó la sierra, ya que estaba quieta. Bajó nuevamente y se colocó en una plataforma donde su staff lo aseguró en la mesa y lo cerró en una caja con las manos esposadas. Tenía un minuto solamente para liberarse y escapar de la sierra, que amenazaba compartirlo en dos. El público no cabía del asombro ante tal escenario. Un hombre inmovilizado sería rebanado por la mitad. Las chicas estaban fascinadas. Solo Patty tenía una cara de angustia. Al verla, la bisabuela Marta la tranquilizó. Patty recuerda que es un truco, no es real aunque lo parezca. Sí, abuela, tienes razón. Pero ella no estaba preparada para ver a Gerald partido por la mitad. Archie y Albert estaban también expectantes al show, que se materializaba frente a sus ojos. Terry llegó a Fidelphia el sábado al mediodía. Trató de comprar un boleto para el show de beneficencia, pero lógicamente estaban agotados. Trató de buscar a Gerald, pero él se encontraba ensayando y los empleados del hotel no podían interrumpirlo. Así que tomó su ligero equipaje. Solo pretendía pasar una noche en aquel lugar, ya que no iba en plan de vacacionista. Pero como no pudo entrevistarse con Gerald, no le quedó más remedio que esperar a que terminara la función. Ese contratiempo lo tenía previsto, así que venía preparando para esa situación. Se hospedó en el hotel y le asignaron una suite reservada solamente para las celebridades que quieren pasar desapercibidas. Habiendo muchos reporteros merodeando, por el acontecimiento de la noche decidió no salir del hotel. Bajó al restaurante a comer algo, ya que estaba hambriento. Paseó dentro del hotel mirando las tiendas que allí se encontraban. Se distrajo un poco, luego subió a su suite a prepararse para la noche. Traía puesto su frac para una ocasión de esa naturaleza, el cual mandó nuevamente a planchar para que estuviera impecable. Mientras lo llevaban a la lavandería del hotel se dio cuenta, él se dio un baño de burbujas. Llenó la ballena con agua caliente, vertió un shampoo de lavanda aroma que lo caracteriza desde adolescente. Se metió poco a poco en el cálido líquido, recargó su cabeza en una toalla, sus brazos descansaban a los lados de la bañera de porcelana, su cabello humedecido por el vapor del cuarto de baño lo hacían ver muy irresistiblemente sexy. Cerró los ojos un momento, respiró profundamente, se preguntó ¿Cómo abordaría a Geralt? ¿Qué le diría? Hasta ese momento no lo había pensado, no se le había ocurrido nada. Oye maguito, desde que me lo... desde que tú me dormiste, tengo las más horrendas pesadillas. Ya no puedo dormir. Temo que se presenten cada vez más, que cierro los ojos. Es la cosa más horrible que me hubiera imaginado jamás. Candy, casándose con Albert, y él, con todo el derecho que le dan sus deberes de esposo, toma a Candy y su pecosa gustosa le otorga sus favores. Tiré a ver los ojos inmediatamente. Podía recordar esas imágenes. De un solo movimiento sumergió la cabeza totalmente en el agua. Segundos después, salió del líquido tibio, con los pulmones sin aire. Recobró un poco la tranquilidad y trató de no pensar en nada más. Salió del cuarto de baño envuelto en una toalla. Mullida, atada a su cintura. Aún con gotas de agua cayendo en sus largos cabellos y corriendo la piel de su rostro y espalda, se dejó caer de bruces en la cama. El clima de la habitación era cálido, aunque afuera el viento soplaba helado. Necesito una respuesta. Hoy la voy a obtener. Tocaron a la puerta en el servicio del cuarto. Traía su frac, perfectamente planchado. Dio la propina al chico y se preparó para ir en busca de la respuesta que necesitaba. Se secó y llevó a cabo su arreglo personal con tranquilidad. Viéndose de su cuerpo entero en el amplio espejo que lo guarda ropa, ató su cabello, como lo hizo la primera vez que conoció al mago. Su frac, la fajilla negra, el moño en su cuello, el juego de mancuernillas, de oro con crustación de onyx, en el centro de su camisa blanca impecable, sus zapatos en perfecto estado. Parecía un maniquí viviente. Miró su imagen y se quedó satisfecho con el resultado. Por último, tomó la bufanda blanca tan característica de ese tiempo y la pasó sobre sus hombros. Roció su colonia de la banda y salió dispuesto a enfrentar a Gerald. Terry bajó del lobby del hotel. El espectáculo había iniciado ya. En el salón contiguo a la entrada principal, el gran viador, se escuchaban los aplausos de la gente. Él se paseó nuevamente por los pasillos del hotel fumando un cigarrillo tratando de calmarse un poco. ¡Ja! Ese mago me iba a quitar la adicción. Él creía que yo iba a dejar mi adicción así como así. Eso también se lo tengo que reclamar, hablaba consigo mismo. En una puerta lateral, hacia el sillón donde llevaba a cabo el espectáculo, estaba una hostis que al ver acercarse a Terry le reconoció de inmediato. Él, con todo el encanto de su sonrisa, la atrapó y a cambio de un autógrafo, en un pañuelo perfumado, lo dejó pasar discretamente. Terry se quedó parado atrás, de todas las personas. El salón era una especie de teatro con butacas, que podían albergar unas 400 personas o más. Era bastante grande, así que se quedó entre las sombras mirando cómo daba inicio el show de Gerald. Se asombró al ver al espectáculo tan impactante que mostró el ilusionista. Al terminar su acto, Terry salió inmediatamente, ya que Gerald había pedido que pasara un tipo al escenario. Le tenía una sorpresa a su supuesta novia. Pero qué cosa más cursi, pensó. Pobre tipo, seguramente hará el ridículo. Si la dama lo rechaza en frente de todas estas finas personas, salió por la puerta por donde había entrado y se dirigió tras bambalinas para interceptar a Gerald. A su salida del escenario, no tuvo que esperar mucho tiempo. Estaba recargado a un lado de la puerta por donde entraban los artistas, cuando de pronto Gerald salió con un sequito de gente a su alrededor pasando una toalla y pidiendo autorización para mil cosas. Gerald Bonot, al escuchar aquella voz, el mago se detuvo en seco. Giró lentamente y vio a Terry en su mismo sitio mirando al suelo con ambas manos metidas en el pantalón. Y el cigarro entre sus labios. ¿Terry's Grandchester? Qué honor tenerlo aquí. ¿Qué le pareció el show? No estuvo tan mal Bonot, pero no vine como espectador. Mucho menos como tu admirador. He venido porque quiero hablar contigo en privado. Muy bien, Grandchester. Solo te pido un momento. Necesito hacerme y arreglar algunos detalles. Nos vemos en el lobby. ¿Te parece en 20 minutos? Te estaré esperando, Bonot. Caminó en sentido contrario. Gerald no se turbó. Sabía lo que traía a Terrence hasta Filadelfia. Salón Embajador. 9 y 30 pm. Queridos espectadores, un apreciable caballero me ha pedido un favor enorme, al que no he podido negarme. Tiene un presente para una linda y gentil dama que se encuentra entre ustedes. Por favor, pase Sir Cornell. Archie se levantó, abotonando su saco, y sin mirar atrás, subió al escenario. Todos estaban sorprendidos ante la mención de Gerald. Las chicas y aún Albert, que no sabía qué responder ante la mirada interrogante de Candy. Todos aplaudieron el trayecto. Archie hacía en el escenario. Ya arriba, Gerald. Le hizo unas preguntas tratando de hacer algo gracioso para aquella eventualidad. Sir Cornell, ¿está seguro de lo que hará? Mire que no habrá marcha atrás, una vez iniciado el proceso. Estoy completamente seguro, Gerald. Ok, amigos. Él así lo quiso. Ustedes eran testigos de que Sir Cornell, con sus cinco sentidos, aceptó. Ja, 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 ja. Escucharon algunas risas nerviosas. Pero el auditorio, en su mayoría, estaba expectante. Fue el turno de Annie de ponerse muy nerviosa. Imaginaba que Archie pretendía hacer lo mismo que Gerald. Ser cortado en dos por la sierra. Estaba a punto de un colapso nervioso. Mientras las chicas trataban de tranquilizarla. Mamosel Ebrider, pase al escenario. Sería tan amable de honrarnos con su presencia, ya que usted será el fiel testigo de Archie Bar Cornell. Annie turbó aún más y no quería subir. Archie la miraba con seriedad y ella no sabía qué hacer. Andaba Annie. Anda. Sube. No tengas miedo. Todo es un juego. Un disparate de Archie, pero cuando... Baje de allí... Ya verá de lo que soy capaz. Dijo Candy tratando de influir confianza a su amigo. Patty solo sentía, pues no estaba segura de que fuera una buena idea. Annie subiera. Ya que ella misma se había impresionado mucho con el acto de Gerald. Annie respiró hondo y se levantó de su lugar rumbo al escenario. Enfundada en un bello vestido, drapeado y ligero, vuelo en su falda color turquesa, los guantes blancos de su caballo recogido elegantemente, y en la parte de atrás de su peinado un broche de brillantes, justo como a Archie le gustaba verla. Sus aretes largos y deslumbrantes le daban la apariencia de toda una dama de sociedad, hermosa y distinguida. Mientras caminaba lentamente, una música suave empezó a escucharse. Las luces se atenuaron y Annie temblaba cada vez más. Gerald había desaparecido del escenario. Solo Archie la esperaba en el centro. Al llegar al final de la escala de nata y poder un pie sobre el entablado, el fondo y el cielo del escenario. Miles de pequeñas estrellas se iluminaron y una lluvia de pequeñas plumas blancas comenzó a caer ligeramente sobre todos los dos chicos, que casi estaban frente a frente. Annie miraba maravillado a su alrededor. Al estar frente a Archie, las luces se apagaron completamente en el fondo del escenario. Se encendió un mensaje formado con las diminutas estrellas. Annie Britter, cásate conmigo. Annie abrió sus labios rosados. Su asombroso era mayúsculo, sintió que las fuerzas la abandonaban. Y al voltear a mirar a Archie, él se lo encontraba inclinado, elegantemente, frente a ella ofreciendo un anillo entre sus dedos. Annie no articulaba palabra. Espero que tu reacción sea un sí, dijo el chico. Con satisfacción. Ella se llevó la mano a la boca para no dejar de escapar su yeso de felicidad. Que la inundaban y extendió tímidamente su mano izquierda. Archie, muy despacio, quitó el guante de Annie haciéndola sollozar aún más. Lentamente puso el diamante en su deba anular. Se levantó frente a ella para besar su mejilla. ¿Aún? No me han contestado, Annie. Me harás el hombre más feliz si acepta ser mi esposa. Ella no pudo contener más su emoción. Sí, Archie, sí. Y mil veces sí. Se acercó en sus brazos ante los aplausos del público. Que también se encontraba conmovido ante tal declaración de amor. Patty y Candy lloraban de felicidad. Mientras que la abuela y Albert sonreían con orgullo y afirmación ante lo que presenciaban. Gerald no dejaba de mirar entre los telones a Patricia que se veía muy conmovida. Muy pronto, querida Patty. Muy pronto. Susurró. Bajaron del escenario y fueron felicitados por sus familiares y amigos. Gerald también bajó y dio un fuerte abrazo a Archie, que se sentía feliz. Archie, nos asustaste. Estaba más que lista a darte una paliza si haces algo descabellado. Todos rieron ante el comentario de Candy. Y tú, Gerald, fuiste su cómplice. Querida Misandry, ¿cómo podría negarme ante tal petición? Creo que habrá mucho que celebrar. Tengo que ir por mi bolso. Lo olvidé en la habitación, dijo Candy. Te acompañaré, pequeña. Candy sintió ante el ofrecimiento de su rebelde amigo, Albert. Salgan por la puerta trasera del escenario, porque el pasillo principal está muy concurrido. Las personas comenzaron a salir hacia el salón del banquete. Allá los esperamos. No tarden mucho. Gracias, Gerald, allá nos veremos. Sin decir más, Albert y Candy salieron por la puerta de los artistas hacia sus habitaciones. El final del show había llegado y volvieron todos a tomar su lugar. Se presentó ante la audiencia a los invitados de honor, el Dr. John Miller y la señorita Susana Marlow, el Centro de la Rehabilitación de Susana Clara de N.I. Anunció el maestro de ceremonias. Susana se levantó y agitó su mano ante el aplauso del público. Volvió a tomar asiento. Patty y Annie se miraron angustiadas. Susana, ¿estás aquí? Entonces, Terry también lo está. Oh, por Dios. Dijeron las chicas en un diálogo, silencioso sin necesidad de elevar la voz. Archie escuchó el comentario de las chicas y su rostro pleno se convirtió en uno de malestar. Él aquí es como una mala hierba. Siempre regresa. Después de mencionar la participación de Gerald Bonot y que el público lo ovacionara largamente, se disculpó con sus amigos. Me retiro un momento. Tengo que hacerme. Voy a asearme y a estar presentable para el banquete. ¿Estarás bien, abuela? Sí, hijo, no te preocupes. Allá nos vemos. Anda, Bonot. Bonot caminó a toda prisa con su staff. Hacia la misma puerta donde salió Candy y Albert minutos antes, topándose con un hombre que le recordaba perfectamente bien. Sábado 10.30 pm. Albert y Candy bajaban las escaleras hacia el lobby. Candy venía feliz y sonriente del brazo de Albert. Los dos comentaban la sorpresa que Archie había planeado para Annie. Y como si no siguieran, él notó planes que Archie había formulado en tan poco tiempo. Reían divertidos. Cuando llegaron al final de la escalera, detrás de la gran mesetera de mármol, pulido con un arbusto enorme y exuberante, que se encontraba al final de la baranda, divisaron a Gerald. Se encontraba vestido muy formal, de espaldas a ellos y hablando con otras tres personas que no se distinguían tras las enormes hojas de la planta. Al pisar el último escalón, Candy sintió como su corazón dio un vuelco que incluso la hizo detenerse. Su corazón latió desbocado y un escalofrío la recorrió entera. —¿Pasa algo, Candy? —No, estoy bien, Albert. Estoy bien. Dijo con aparentemente calma, que estaba lejos de sentir al girar el arbusto que se quedaron en una pieza. Antes, las personas que tenían enfrente. Terry completamente sorprendido no podía quitar los ojos de Candy. No podía creer que la tuviera enfrente después de tanto tiempo y precisamente en aquel lugar donde minutos antes había encontrado a Susana. Estaba aturdido y olvidó dónde pisaba. La veía tan hermosa con su vestido de chantung, color miel. Corte, imperio. A Candy le encantaba esa moda. Ya que él ruedó el vestido, era tan amplio que incluso podría trepar un árbol con él. O escabullirse de algún cuarto de meditación. Le recordaba el vestido con el cual conoció a Terry. Fantaseaba con sentirse su Julieta nuevamente. Todo el ajuar brillaba con pequeños diamantitos, esparcidos en la fita tela transparente que cubría el chantung. Como si la noche lo hubiera salpicado con sus estrellas más pequeñas y brillantes. Un bolso, tipo sobre, forrado en seda blanca, llevado en su mano derecha completamente su atiendo. Su cuello lucía desnudo, sin adornos. Dejaba ver sus hombros en todo el esplendor de la manga. Del vestido empezaba justo debajo de ellos cubriendo sus brazos con la fina tela transparente. Salpicaba de brillos. El cabello lo llevaba suelto, solo un broche. Al costado, dejando ver unos diminutos broqueles que brillaban con la luz. Sus labios rosados y esas esmeraldas enormes llenas de finísimas pestañas que eran un tormento. Al no saberse dueño de ellas. Ella iba del brazo de Albert. No hubo tiempo para reaccionar. Susana se acercó lentamente a Terry y pasó su mano a través del rígido brazo masculino. Él ni siquiera se inmutó. Gerald sentía la tremenda vibra que emanaba de esos dos. Era un intercambio de energía que era imposible no sentir. Albert rompió el silencio. Terry, ¿estás aquí? ¡Qué alegría volverte a ver! Sin decir más, se abalanzó dándole un abrazo fuerte y efusivo. El cual tomó por sorpresa al actor, que ajeno a lo que rodeaba, miraba los ojos a Candy. Ella seguía atrapada en sus zafiros profundos y pudiera hacer algo para evitarlo. Sus ojos estaban llenos de la masculina figura de Terrence. Había crecido mucho más desde la última vez que lo vio. Su rostro era perfecto, su porte aristocrático y altivo, arrogante, exactamente como ella lo recordaba. Estaba guapísimo. Nunca creyó ver al hombre más. Endemoniadamente hermoso. Sí, esa era la palabra exacta, aseguró para sí. Permaneció erguida, con la cabeza en alto, aunque bajo su vestido, las rodillas le temblaban. Albert se retiró y tomó la mano de Susana para besarla caballerosamente. A sus pies, madame. Susana asintió con una sonrisa forzada. Vaya, sí que se conocen. Qué gran casualidad, encontrarse aquí. Gerald estaba temeroso de que algo saliera a mar. En aquel lugar lleno de gente. Sus sospechas habían resultado ciertas, y esas dos personas tan ajenas, habían resultado ser más de lo que él suponía. Así es, Gerald. General, hace ya bastante tiempo que no coincidíamos. Ya no eres un chiquillo. Debilucho, Terry. Has crecido, dijo Albert con simpatía. Terry no prestaba atención a lo que decían. Seguía estático mirando a Candy. ¿Usted también conoce a Miss Andry? Sí, Gerald. Veo que no se saludan. Pensé que tal vez no tenían el gusto. Y eso dicta las presentaciones convenientes. Gerald apostó el todo por el todo. Y esperó. Cómo no, Gerald. Mucho gusto en verte, Terrence. Candy dio un paso hacia la frente. Y extendió. Su mano con rigidez. Parecía segura y natural. Pero bajo sus pies, no había suelo que la sostuviera. Creyó caer en la nada. En cualquier momento. Candice. Qué placer de volver a verte. Fue casi un susurro. Su voz era tan seductora. Ese momento lo había esperado tanto tiempo. Y el mundo desapareció. Terry acortó la distancia sin dejar de mirarla. La miraba a los ojos. No hizo la inclinación de protocolo como Albert con Susana. Nunca perdió el contacto visual con Candy. Tomó su mano con delicadeza. Y la llevó a la altura de su rostro. Plantando un beso suave y prolongado. Candy sintió como si su vientre se estremeciera. No portaba guantes. Pudo sentir los labios y el cálido aliento de Ter directamente sobre su piel. El gesto fue demasiado atrevido para su gusto. Ya que aquel gesto se consideraba de total seducción. Candy al ver que él no se paraba. Sintió que sus piernas ya no las sostenían más. Y cortó ella el contacto. Ni siquiera saludó a Susana. Ya no podía estar ahí frente a él. ¿Albert? Creo que nos esperan. Buenas noches. Hasta pronto. Albert hizo una ligera inclinación a su despedida. Candy arrastró prácticamente a Albert adireccionada. ¿Hacia dónde iban? El rubio pudo sentir como Candy se aferraba a la manga de su saco. Estrujándola con fuerza y pudo percibir como su pecho se agitaba ante los sollozos que ya no podía ocultar. Vamos a su habitación, Candy. No, Albert. No pasaré por ahí nuevamente. No por las escaleras. No, Albert, no. Sollozaba sin control. Imágenes y recuerdos se volvían a su mente. Susana. Escaleras. Terry. El adiós. Está bien, Candy. Vamos a otro lugar. Luego te llevaré a tu cuarto y bajaré a avisar que estás indispuesta. Candy solo asintió con la cabeza. Albert la abrazó y se alejó con ella. Terry miró con dolor como se alejaba a su amada Pecos del brazo de él. Él sintió nuevamente su corazón quebrarse al ver que ella inclinaba su cabeza en el hombro de Albert. Y él la abrazaba protectoramente. El ruido de la gente a su alrededor lo trajo al presente. Gerald estaba molesto. La abuela Marta tenía razón. A estos dos no les hace falta un empujoncito, sino una buena y merecida patada en él. Ah, demonios. gruñó dentro de él. ¿Cómo podrían ser tan esquivos? Estaba a punto de la desesperación ante la situación tan inverosímil. En los días anteriores pudo conocer un poco más a Candy. Y en efecto, la chica se consumía en tristeza y al parecer Terrence estaba exactamente igual que ella. ¿Era tan grande el amor que ellos sentían? Por Dios. Se sentía a respirar en el aire entonces. ¿Por qué diantres no estaban juntos? La respuesta a su pregunta se acercó a Terrence. Terry, ¿me escuchas? ¿Qué estabas haciendo en Filadelfia? ¿Viniste por ella, no es así? Terry. Yo ya no aguanto más. Y explotó. ¿Y tú qué demonios estás haciendo aquí, Susana? ¿Viniste a espiarme, acaso? ¿Cuándo me dejarás tranquilo? Yo no sabía que ella estaría aquí. Ahora respóndeme tú. ¿Qué estás haciendo aquí? La tenía sujeta por los antebrazos. Terry estaba fuera de control. Y en su rostro se reflejaba la furia y tenía que descargarla con el primero que estuviera enfrente. Contéstame. ¿Has venido a explicarme? Contéstame. Explícame. ¿Me estás espiando? Gerald se acercó a él y lo tomó con suavidad del brazo. Habló suave y pausado. Terrence, por favor, suéltala. Este no es el lugar indicado. Terry volvió a mirarlo y con poco de cordura asomó a su proceder. Lo siento, Susana, lo siento mucho. La soltó apenado y salió como emergiendo hacia la calle, en dirección contra de a donde se había ido Candy. ¿Gerald? No intentó detenerlo. Sabía que necesitaba estar solo, ya que se exponía al fuerte temperamento del actor. Susana Marlowe, ¿se encuentra bien? Sí, gracias. Trató de verse serena y con su talento actoral logró convencer a Gerald. Susana, ¿estás completamente segura? ¿Segura? ¿Segura? Esas palabras resonaron en su cabeza. Sintió dentro de ella una clase de puerta se abría. Y como autómata, solo afirmó con la cabeza. John, ¿la acompañarás? No te preocupes, Gerald. No me haré cargo de la señorita Marlowe. Muy bien, me retiro. Me esperan en el banquete, ya estoy muy retrasado. En un momento iremos, contestó John. Con permiso. Hizo una inclinación y se retiró. Iba tan confundido que no sabía qué hacer. Ahora las cosas estaban saliendo de control, pensó. Susana miraba de la nada. Estaba sumergida en la realidad cruda y fría que se presentó ante sus ojos. Susana, ¿estás bien? Susana miró a John y se lanzó en sus brazos llorando. No, John, no estoy segura. No estoy segura. John la abrazó. Pero no pudo entender por qué Susana daba esa respuesta y la seguía repitiendo constantemente. Será mejor que te lleve a tu habitación. ¿Estás segura de que te sientes mejor? Sí, Albert. Ahora necesito estar sola, por favor. Está bien, pequeña. Veré a informarles a los demás que no podrás acompañarnos. Aunque te digo que siendo la noche de compromiso de Archie y Annie, no se quedarán tranquilos con esa simple explicación. Solo digo para que estés preparada porque vendrán a buscarte, ¿lo sabes, verdad? Lo sé, Albert. Por ese motivo, quiero tranquilizarme un poco. Está bien. Vendré en un rato no más. Albert salió dejando a Candy recostada en el diván, a los pies de la enorme cama. Esperó unos minutos después de que Albert cerró la puerta y se levantó con rapidez, tomó un papel y escribió una nota. La dejó sobre la mesa, sacó su maleta de mano y empacó lo más elemental. A punto de salir de la habitación, recordó el tesoro. Regresó, lo sacó del buro. Y se metió en su maleta. Lo siento, chicos, pero no puedo estar en un minuto más en este lugar. Llámenme cobarde, pero necesito estar sola. Adiós. Nos veremos pronto. Y así, con su vestido de noche y su abrigo blanco, salió del hotel con maleta en mano. Al salir a la calle al aire libre, helado, acarició su rostro, sentía una sensación de los labios de Terry en su mano y la pasaba constantemente por su mejilla. Volvió a experimentar esa sensación extraña en su vientre y su rostro pareció quemarle. Cochero. Terry, más calmado y desconocido, solado, volvió al hotel justo cuando Candy subía al coche y se marchaba. Pagó su cuenta y se dirigió a su habitación, recogió sus pertenencias y caminó alrededor de su estancia como un león enjaulado. No, no quiero estar un minuto más aquí. Fue un error haber venido a esta ciudad. Candy, estás con él y te ves tan feliz, aunque puedes sentir el temblor de tu cuerpo. Cuando te besé, ¿olías tan bien, mi niña? Tú, inconfundible aroma de rosas, aún me vuelven loco, Candy. ¿Será que aún sientes algo por mí? ¿Por qué huiste, Candy? No creas que no lo sé. Huiste de mi presencia. ¿Será que todavía te altero, mi niña? Después de tanto tiempo, sin embargo. Candy, estás con él. Con él, no conmigo. Estrelló el florero de cristal contra la pared, haciéndolo bañicos. No sabes cómo lentamente me matan estos celos, Candy. Hubiera preferido no volverte a ver. No con él. Salió de la habitación. Llegó a la recepción con el administrador y sacó unos billetes de su cartera. Tuve un pequeño accidente con el florero de cristal. Puso los billetes en su mano. ¿Sería tan amable de reemplazarlo? Pero, sin decir más, salió rumbo a la calle. Se acostumbró. Su sobre todo, soltó su cabello y caminó sin rumbo. Albert, ¿por qué te tardaste tanto tiempo? Llegamos en el plato principal y Candy. Albert miró a Gerald, que se encontraba disfrutando de la cena. Con un leve movimiento de su cabeza, dio a entender que no había comentado nada de lo que había pasado. Bueno, Candy se disculpa, pero se siente indispuesta y no podrá... ¡Ak! Es por eso, ¿verdad? Es por Terry, dijo Patty. Sí, Susana está aquí. Debe ser por él, dijo Annie. Todos miraron sorprendidos a las chicas. Archie dejó su tenedor sobre el plato. Y su gesto se tornó serio. Ese maldito inglés. Archie, por favor. Annie tocó la mano de Archie para tranquilizarlo. ¿Pero qué sucede aquí? Preguntaron una sola voz. Marta y Albert. Gerald, ¿tú lo sabías? Dijo la abuela mirando acusadamente. Abuela, ese es un asunto privado que no me corresponde. Clavó sus ojos en la abuela para que ella... No pusiera de manifiesto que él estaba enterada de todo. Lo siento, hijo. Es que a esas alturas ya no sé ni lo que digo. Ella entendió que estuvo a punto de descubrir el plan que había armado. A ver, explíqueme, chicas, lo que acaban de decir, dijo Albert tratando de entender. Patty habló entre emocionada y triste al ver que el encuentro fue un desastre. Contó que Susana era una de las invitadas al evento. Y daban por hecho de que Terry la acompañaba. Al ver que demoraban tanto en volver, era un hecho que se habían topado con ellos. Todos miraron la interrogación a Albert. Soltó una exhalación y les confirmó que así había sido. Y que Gerald también se encontraba ahí. Todos voltearon a ver a Gerald. Incluso la abuela y Patty. Aún más sorprendidas, ellas le habían mencionado cómo se llamaba el amor de Kant. ¿Tú conoces a Grantchester? Bueno, Archie. ¿Así como conocerlo en realidad? ¿De verdad? Ella acudió a ver mi espectáculo en New York. Junto con Susana Marlow. Y me los encontré al pie de la escalera. Solo nos saludamos cuando llegaron Albert y Candy. ¿De verdad? ¿Qué es un odioso arrogante? Archie. Annie lo reprendió. Bueno, pues no lo he tratado lo suficiente para notar un comportamiento así. Vaya que conocen bien a Terrence, pero si es más arrogante que el mismo diablo. Me pregunto qué le vería a Candy. Jeje. Neutralizó con una sonrisa maliciosa. Mientras bebía su copa. Ah, vaya. Cuando tengas el desagrado de conocerlo más, me darás la razón. Por lo visto sabremos muy pronto de él. Eso espero, dijo Marta conteniendo una risita. ¿Cómo dice Marta? Albert me preguntaba cómo estaría Candy. Creo que será mejor que vayamos a ver cómo se encuentra. ¿Me acompañas a Annie? Sí. Volveremos en un momento. Los caballeros se levantaron a ver que las chicas se retiraban. Estoy muy preocupada por Candy. La verdad, se veía muy alterada. Espero que se encuentre mejor ahora. Albert, la hubieras traído con nosotros. La hubieras animado entre todos. Ella quiso quedarse sola, Archie. Aunque estaba segura que Annie iría por ella. Así que seguramente traerían a cenar con nosotros, ya verás. Conociendo a Candy, lo dudo. Minutos más tarde, las chicas venían con cara de espanto. Al verlas, Archie se preocupó. Ves, te lo dije. Vienen sin ella. Albert giró sobre su silla, al ver que las chicas venían con el paso veloz. Y Annie traía una nota en la mano. ¿Entendió todo? No, Candy, por favor, no. ¿Qué pasa, Albert? Candy se fue a Gerald. Dijo la abuela muy triste. ¿Pero cómo lo saben? La conocemos muy bien, desde que era una jovencita. Cuando algo la hiere profundamente, ella vuelve a su hogar. Dijo Archie. ¿A Chicago? No, hijo. Al hogar de Pony. Contestó Martha. Las chicas llegaron a la mesa. Y le entregaron la nota que estaba en nombre de Albert. Él la leyó. Albert. Perdóname, pero tengo que irme. No puedo estar un minuto más aquí. Y volver a correr el riesgo de encontrarme con él. Necesito unos días para estar conmigo misma. Sé que me entiendes, ¿verdad? Por favor, discúlpame. Con los chicos. No es mi intención arruinar su gran noche, pero... Sé que me entenderán. ¿Sabes? ¿Dónde encontrarme, pero por favor? Te pido, dame unos días de soledad. Hasta pronto. Candice White. Se fue. Sí, Archie. Lo extraño. ¿Cómo es que no se llevó su equipaje? ¿Cómo? Creo que solo se llevó lo indispensable, ya que prácticamente... Está todo en su sitio. Solo la nota en el buro. Explicó Patty. Voy a buscarla. ¿Cómo se pudo ir así, sin equipaje, sin dinero? Te acompañaremos. Quizás todavía esté en el hotel. Busquémosla. Abuela. Los esperamos en el lobby. Tú no puedes andar para todos los lados. Gerald, no soy una niña. Sí, abuela. Nosotros la buscaremos. La dejo en tus manos, Gerald. Patty, me dejas a tu tesoro. Lo cuidaré bien, aunque sea muy berrinchudo. Patty le dio una sonrisa tímida y se alejó con Annie y Archie. Albert se dirigió a la administración para preguntar por Candy. Mientras esperaban por la información, llegó Susana. Preguntando por la habitación de Terry, el encargado le informó que él ya había liquidado su cuenta y se había marchado. Albert, al escuchar aquello, pensó lo peor. Susana miró el rostro de Albert y ella también se indignó al imaginar lo que pasaba por la mente del rubio, ya que al parecer también quería saber sobre el paradero de Candy. Un empleado inoportuno, pensó Albert. Le informó que ella no había dejado, dicho absolutamente nada, y que la habitación no había sido liquidada. Todo eso lo escuchó Susana. Por inercia, los dos se miraron con desconfianza. Estación de trenes, Filadelfia, 11 y 30 pm. Terry se entró con el paso lento de la instalación. Compró un boleto de regreso a New York. Para las dos de la madrugada, era el tren que tomaban los hombres de negocios para llegar a la primera hora a la Gran Manzana. Falta un buen rato para el tren parta, comeré algo en la cafetería y esperaré en el andén, reflexionó. Salió de la sala de espera y se encaminó al andén, donde el aire soplaba muy frío. Se cerró. Su sobre todo con la mano y la imagen de una mujer, recargada en una de las columnas metálicas del andén, lo paralizó. Sostenía una pequeña maleta. No puede ser, es ella. Pero, ¿qué está haciendo aquí? Veía como su cabello y el ruedo de su faldón se giraban por el viento frío y las miles de piedritas con su vestido lo hacían brillar con las luces del pasillo. Miró alrededor, como era tarde, casi no había personas en el andén, ni siquiera un conocido rubio, ni en la sala de espera, ni en ese lugar cerca de ella. Vio como un tejo de su maleta a un lado y los bolsillos de su abrigo buscaba algo. Esto pasará por no haber usado a mi relicario, besó la cruz, que le regaló Miss Pony, e intentó amarrarla del cuello con intención de no volver a quitarlo nunca más. Batalló horrores con su cabello suelto y enredado le hacían la tarea más difícil. De pronto, unas manos tibias cubrieron las suyas, que estaban ya muy heladas, quitándose la delicada cadena. Hizo su cabello a un lado y ató sin dificultad al broche. Candy se estremeció. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Aquel olor a lavanda era inconfundible para ella. Se quedó inmóvil. No sabía si voltear o huir. Atenta, que la oportunidad llega. Atenta. Las palabras de la abuela Marta resonaban en su cabeza. Vio como una mano blanca le ofrecía un pañuelo. Ella lo tomó con algo de duda, pero Terry atrapó su mano y la hizo voltear en un solo movimiento. Ahí junto a los dos, solos, tan cerca, mirándose a los ojos. Candy recordó todo lo que había leído en el libro y pensó. Esta vez no, Terry. Hoy te llevaré para siempre conmigo. Terry voló al mismo cielo y no era un beso robado. No había golpes ni reclamos. Eran solo ellos dos, apartándose del mundo. Besaba los labios de su amada con ternura y ella se los ofrecía. No se oponía tan bien correspondía con igual vehemencia. Pero se separó de ella. Estaban justamente en la entrada del andén. Y a la vista de cualquiera que pasara por ahí, se inclinó un poco. Candy lo miró confundida. Él la levantó en sus brazos y caminó hacia un extremo del andén. Candy rodeó su cuello con sus brazos y recargó la cabeza en su hombro. Sentían correr por las ventanas una sensación muy distante, muy vieja. Una que hacía mucho tiempo no sentían. El corazón les latía por cada rincón de su cuerpo. Llegaron a un lugar casi en penumbra. Donde el andén se terminaba solo las vías del ferrocarril. Se distinguía en la oscuridad. La bajó lentamente, sin dejar de mirarla. Ella no se soltaba de su cuello, aunque tuviera que estar de puntitas. Acarició lentamente todo el largo de sus cabellos. La jalaba con suavidad. Enredó sus dedos entre ellos. Y haciendo espirales, mil y un veces soñó con tocarlo de aquella forma. Terry sonrió. Esa sonrisa que cautiva. Que la desarma. No pudo esperar más y volvieron a besarse. Terry no lo dudó. Desabotonó su abrigo. Y pasó sus brazos por debajo de él. Para sentir su cuerpo más cerca. La apretó con fuerza. La atrajo hacia él. Ella bajó los brazos. Estaba muy emocionada. Abrió la capa de Terry. Y los cubrió a los dos con ella. Literalmente los dos quedaron pegados. Bajo él. Sobre todo ya eran uno mismo. ¿Tan cerca? Candy desabotonó el saco. Que le estorbaba. Le parecía que habían demasiadas barreras entre ellos. Y pasó sus manos entre los masculinos y fuertes brazos. Sintiendo la suavidad de su camisa. Y la espalda firme. Debajo de ella. Sus corazones latían al unísono. Ni se inmutaron al llegar la locomotora con rumbo a Chicago. Estaban perdidos. El uno en el otro. Tantos siglos. Tantos mundos. Tanto espacio. Y coincidir. Se quedaron largo tiempo contemplándose acariciándose el rostro mutuamente. Besándose hasta el delirio. Las manos por debajo de la ropa. Volaban como mariposas llenando los mil sensaciones maravillosas. Que se merecían como si bailaran. No querían perder un segundo de ese maravilloso momento. En que estaban fundidos. Bajo la gran capa. Acariciándose las espaldas sin pudor. Apretándose hasta quedar sin aliento. Terry. Si yo me quedara solamente. Estorbaría en tu camino. Me voy pero sé. Pensaré en ti. En cada paso del camino. Y siempre te amaré. Los recuerdos. Agridulces. Es todo lo que me llevo. Por favor no llores más mi amor. Es lo mejor. No soy lo que tú necesitas. Espero que la vida te date bien. Y se cumplan tus sueños. Te deseo alegría y felicidad. Pero sobre todo. Deseo que me ames. Candy decía aquellas palabras con susurros apagados por los besos ardientes de los dos. Sus lágrimas agridulces. Comenzaron a caer. Mezcla de felicidad. Y aflicción. Terry escuchaba muy apenas lo que ella le decía. De repente. Volvió el paraíso. Donde se encontraba. ¿Qué estás diciendo mi amor? Decía con infinita ternona sobre los labios hinchados de Candy. No quería separarse ella nunca más. Maldito bastardo suéltala. La voz de Archie los hizo volverse. Y un puño se estrelló en la mandíbula de Terry. Enviándolo al suelo. ¿Cómo estaban entrelazados? Candy hasta vio. Al sentir. Terry que la arrastraba consigo. La soltó quedando. Ella un poco inclinada. Y con el abrigo abierto. Archie miró con asombro. En qué situación los había sorprendido. Ya que Terry también tenía el saco abierto. Y la camisa desarreglada. Se atorbó un segundo. Y se avergonzó porque había expuesto a Candy en esa situación tan inmoral. A la vista de todos. Ella se inclinó hacia Terry. Un hilo de sangre corría por un lado. De su boca. Candy sacó el pañuelo con el que había limpiado las lágrimas. Ahora ella limpiaba su sangre. Griteó Fúrica. ¿Pero qué te pasa Archie? Este malnacido inglés te sigue molestando. Llenándote la cabeza de pájaros. Pero yo me encargaré de que se arrepienta de haberse cruzado nuestro camino. Y... Ya basta. Se dirigió. Para encararlo con las lágrimas de ira en los ojos de Terry. Terry también se puso de pie y se balanceó directo hacia Terry. Que de un solo golpe lo mandó a estrellarse contra la pared de la estación. Cornel. Esto no es asunto tuyo. No te metas en nuestras vidas. Ahora Candy no sabía qué hacer. ¿Todos sus amigos? Los miraban asombrados. Luego vio a Albert. Te dije que quería estar sola. ¿Por qué me seguiste? Le gritó. Temía que fueras a cometer una locura, Candy. Y por lo que veo, no me equivoqué. ¿Pero qué estás diciendo? Tenía los puños cerrados. De la impotencia. De que todos fueran testigos. De esa bochornosa escena. Al mencionar aquello, Terry estaba confuso. No sabía por qué Candy le reclamaba a Albert. Terrence, tienes muchas cosas que explicarme y lo harás ahora mismo. Albert se acercó. Desafiante sea Terry. Este se puso en guardia, ya que pensaba que le venían a reclamar los derechos de prometido que él, según, Albert tenía sobre Candy. Candy se cubrió el rostro con las manos desesperadas. Albert y Terry se enfrascaron en una discusión sin sentido. Ambos se sostenían por las solapas, gritándose improperios. Terrence, aléjate de mi familia o te arrepentirás. Deja a Candy en paso, si no. ¿O si no qué, bisabuelo William? Yo no soy un chiquillo berrinchudo, ni debilucho. Tú lo dijiste, así que no me amenaces. ¿Quieres pelear? Terry, esa voz. Hizo volver al rostro de Candy. Una distancia pudo distinguir la figura de Susana, que veía con desaprobación la escena. Candy sintió muy avergonzada. Seguramente ella también fue testigo de lo ocurrido. Se quedó mirándola fijamente sin bajar el rostro. Se acercó, él le abrió con las manos y saltó de la andena hacia las vías. ¡Oh, Susana! Exclamación incrédula. Hizo que todos los presentes volvieran a mirar a las chicas. Ayudaban a Archie, que estaba un poco atordido. En el piso, Gerald y la abuela Marta. Trataban de separar a los hombres que estaban a punto de liarse a golpes. Todos voltearon a ver a Susana. Se tapaba la boca y miraba en dirección de la locomotora, que minutos antes había salido rumbo a su destino. ¿Y Candy? ¿Dónde está Candy? Dijo Albert, mostrando mucho miedo. Susana señaló con su mano hacia las vías del tren. Ya casi no se veía por la oscuridad y detrás de él, muchos brillos moviéndose rápidamente. ¡Candy, no! Terry saltó también, y fue tras ella. No podía creer la locura que su amada pecosa. Trataba de hacerlo. Candy en un último esfuerzo se apegó del tren. Con sus manos y brazos se aferró a la baranda del último vagón. Pero el peso del vestido y el abrigo no le permitían mover con rapidez las piernas, así que se quedó colgando en el vacío, con el vestido todo enredado y atorado en los fierros del vagón. ¡Candy, ¿qué haces? ¡No! ¿Qué estás haciendo, Candy? Con las últimas fuerzas que le quedaron levantó con violencia la cadera y el vestido se rasgó, así pudo al fin dejarse caer dentro del balcón del tren. También, respirando agitadamente con los ojos de horror, Terry vio que aquel movimiento que hizo, intrépida rubia, tanto que temió verla caer en las vías del tren, ya que éste iba a toda velocidad. Al seguir la trayectoria del cuerpo, Candy tropezó y cayó, sin poder evitarlo. Se lastimó la rodilla y no pudo correr más. Candy se levantó de la plataforma, se acercó a la baranda y miró a Terry que ya solo caminaba cojeando un poco más aliviado al verle a salvo. En el tren por fin se detuvo. Fue el turno de Terrence de ver cómo un tren se llevaba a los que más amaba. Candy, no te vayas, susurró. Vuelve a mí, gritó con dolor. Candy tomó aire y respondió, Terry, siempre te amaré. tomar un vistazo en nuestras arcas. 임ensa en nuestraDoctora de invented de decisions en las rosas. No te vayas, nunca le por fin. Gracias por ver el video.